Los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de Acciones Unidas plantean, es el objetivo 12, apartado 3, reducir para el 2030 a la mitad todo el desperdicio alimentario que tenemos en este momento en el mundo, especialmente en el consumo familiar, pero no solo. Yo creo que ese es un objetivo muy loable, que es perfectamente alcanzable, en el cual ya estamos trabajando, por ejemplo, este ministerio tiene una campaña hace ya varios años, más alimento, menos desperdicio, pero yo creo que hay que ir un paso más adelante. Estamos inspirándonos en la preparación de los textos, en la legislación europea que existe sobre la materia y también por parte de alguna comunidad autónoma, por ejemplo, Cataluña, tiene también una ley sobre esta materia, todo eso nos inspira y espero que a partir del verano, en la segunda parte de este año, haya un gran debate sobre el desperdicio, porque además es muy importante desde el punto de vista alimentario, es muy importante económicamente, porque significa pérdida, evidentemente, de alimentos, pero también de medios consumidos para producirlos. Pero yo diría incluso que es moralmente muy importante, éticamente, porque creo que es una muestra de responsabilidad de cara a la sociedad y no hay que olvidar que hoy por hoy, es olvidar que en una cosa y en otra solo están indirectamente ligadas, pero estamos en una sociedad que aún necesita alimentar a mucha gente en el mundo.